El aseo del entorno es responsabilidad de todos y por tal motivo es necesario recordar cómo es la adecuada separación y disposición final de los diferentes residuos. Se recomienda separar adecuadamente los residuos sólidos en la fuente. Tenemos tres grupos o tipos de residuos que deben secuarar. Está el reciclable, el orgánico y el ordinario. Recordarle a la comunidad que Empresas Públicas Durado reconecta los residuos orgánicos y los ordinarios, pero que en lo reciclable. Que son todo el tema de botellas de vidrio, todo el tema de material plástico, papel y cartón es reconectado por recicladores de oficio que son acá en el municipio independiente. Recuerda que hay unos días y horarios estipulados en los cuales el vehículo recolector pasa por los diferentes sectores. Acá en el municipio de Urraba tenemos dos rutas de recolección de residuos. Una ruta la hacemos lunes y jueves y la otra martes y viernes. Recordar entonces presentar esos residuos para recolección en los días y horarios que para pues por los diferentes martes. Cuidar el espacio público, evitar malos olores y sentido de pertenencia con el medio ambiente es lo que trae detrás de sí el acatamiento de las anteriores recomendaciones.